Luisa Cáceres de Arismendi, digno ejemplo de la mujer revolucionaria. Participé en la emigración a Oriente. Al poco tiempo de haber contraído nupcias con el coronel Juan Bautista Arismendi, fui capturada por las fuerzas realistas estando embarazada. Y aunque me torturaron para hacer desistir a mi esposo del uso de las armas, en todo momento respondí con firmeza y valor. Nunca habrá letra para hacer de mi esposo un traidor. Y hoy, 200 años después, la lucha continúa. La mujer estuvo presente en nuestra guerra de independencia. La mujer estuvo presente en nuestras batallas en contra del imperialismo durante todos estos 200 años. La mujer está presente en esta batalla actual que continúa por nuestra libertad, por nuestra soberanía y por nuestra independencia. Y la mujer estará presente para poder mantener, para poder sostener y poder perfeccionar todavía más un sistema socialista que nos dé a todas y a todos una vida digna. La mujer está presente en esta batalla actual que continúa.